El nuevo género de Santillán Se creó que se creó por Castaño Es un hijo de hermanos son de Villamilena En la estampa de Santillán Sobre lo mantengo Cacique Ocala Roca Creador y propietario Carlos Andrés Gutiérrez Basta en que se verá un tofino de público negro Y voy a cargarlos Andrés Gutiérrez Con el número uno Nuevo género de Santillán ¡Fuego Andrés, que bueno! ¡Fuego! ¡Fuego Andrés! ¡Fuego Andrés! Bueno, Andrés, qué bueno, viejo. Bueno, Andrés, qué bueno. Bueno, Andrés, qué bueno, Andrés. Bueno, Andrés, qué bueno. Andrés, qué bueno. Andrés, qué bueno. Andrés. Qué bueno. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!